Presidente de la Comisión de Educación, Secretaria, muy buenas tardes. Hoy como diputada integrante de la Comisión de Educación, pero también hablo como ciudadana que conoce el tema de educación, porque viene una familia que ha trabajado por la educación de Quintana Roo por 45 años y porque hemos visto lo complicado que ha sido este año, todos lo sabemos, y el esfuerzo tan grande que están haciendo los docentes hoy en día ante este reto. Como presidenta también hablo de la Comisión de Atención, de Participación Ciudadana. Sí quiero solicitarle, secretaria, sabemos que han hecho mucho trabajo, que todas las secretarías, que todas las dependencias, obviamente están muy ocupadas y hacen mucho esfuerzo ante este nuevo sistema de trabajo, pero hoy los profesores, los que están aquí, allá afuera, y los que están en todo el estado de Quintana Roo demandan mucha más atención. Sabemos que el tiempo nunca nos va a alcanzar tal vez para cubrir todos los puntos, pero hoy no tenemos que dar ese 100% como funcionarios, como servidores públicos, como representantes, tenemos que dar aún más, más allá de lo que nunca se había dado, tal vez porque no nos habíamos encontrado en una situación tan compleja como en la que estamos hoy mundialmente. Somos la voz, los diputados, somos la voz de los profesores hoy. Somos quienes hoy podemos decirle que ellos, hay muchos que están atravesando situaciones difíciles, no solo los alumnos en tomar clases, sino también los profesores, porque no es una tarea fácil, si no es frente a un grupo, mucho menos la va a hacer frente a un monitor. Entonces, sí pedirle que su gabinete, su equipo de trabajo, sea mucho más empático con los profesores, con los maestros que están poniendo todo su esfuerzo para seguir dándole la educación a nuestros niños y jóvenes en Quintana Roo. Tengo tres puntos que quisiera nada más abordar muy rápido. Uno, hemos escuchado los resultados obtenidos del programa Aprende en Casa, como lo ha mencionado mi compañera Judith, y yo quisiera saber, pues bueno, la pandemia aún no termina, ¿cuáles son los objetivos o cómo se está planteando, cómo continuaríamos este año, bajo esta misma circunstancia del virus? Dos, porque tenemos que mejorar cada vez, no es ya hicimos esto y aquí nos quedamos, sino cómo podemos mejorar esa educación en Quintana Roo. Dos, los cuadernillos que tanto se han hecho mención, que si cuánto ha sido el costo, que si dónde están, que si las han entregado. Sé que han hecho falta en algunos lugares que no se han entregado, que de pronto nos comentan, y quisiera saber el por qué no se ha entregado. En alguna ocasión tuvimos algunos profesores aquí que nos pedían hasta vales de gasolina para, perdón, gente de la Secretaría de Educación o gente que nos comenta, es que no tenemos tal vez para poder llegar hasta las comunidades a entregar cuadernillos. ¿O cuál es la razón por la cual no se ha llegado a todos los puntos para entregarlos? El otro punto es los libros de texto gratuito de este año. Saber algunas secundarias, saber algunas escuelas, por qué no han llegado y si ha sido porque no han llegado a nivel federal, si se ha hecho la gestión o cuál es la situación real conocerla. Y por último, los docentes de secundaria solicitan, nos han comentado para esclarecer el asunto de las claves que no han sido regularizadas. Ellos trabajan por horas y son contratados. Esto, pues bueno, tiene impacto desde luego en sus bolsas, ya que no tienen derecho a un seguro ni a otros derechos como aguinaldo o general antigüedad. Es una problemática sentida que el gremio tiene y en relación a esto, pues se hace la cuestión de qué gestiones están haciendo al respecto para saber qué respuesta se puede obtener. Muchas gracias, secretaria, por estar aquí. Gracias, diputada Tepe. Adelante, secretaria. Gracias, diputado. Gracias, diputada. Siempre ha existido la posibilidad de trabajar y de platicar. Con mucho gusto, refrendamos y fortalecemos el acercamiento con las y con los profesores, siempre en el marco de la normatividad de comprender que sí y que no se puede. Una reforma estatal siempre tendrá que estar alineada a una reforma federal y comprender justamente lo que es posible, pero trabajaremos en ello sin duda. En el tema de la entrega de los cuadernillos, estábamos al 90 por ciento. Todavía nos falta y nos va a ayudar mucho que nos digan. No tenemos operando al 100 por ciento de nuestro personal. Estamos operando por tema de pandemia con el 30 por ciento del personal de la secretaría a nivel de oficinas. maestras, maestros, directores y supervisores en situación de vulnerabilidad no están trabajando. Entonces, no podemos hacer uso de los recursos humanos de siempre, que los lleven los choferes, que los lleven, que los supervisores nos ayuden. No están trabajando todos los supervisores, ni todos los directores, ni todos los docentes están cercanos a su institución. Estamos operando con el 30 por ciento, por eso muchos de ustedes nos han ayudado, por eso la sociedad de padres de familia legítima, reconocida a nivel estatal por las mamás y los papás, son los que nos están haciendo apoyo en ese sentido. Quienes, y nos ayuda nuevamente el diálogo, quienes nos digan que pueden acercarse, incluso con los líderes ejidales, fueron quienes nos ayudaron a hacer el reparto de cuadernillos, porque no tenemos personal. Sí tenemos los vehículos, pero no hay quien los opere, porque nuestro personal es población vulnerable y no podemos obligarlos a asistir. Entonces, tenemos que hacerlo con quienes estamos, pero con mucho gusto con estos temas. En el caso de libros de texto, la información que tenemos es que estamos al 100 por ciento de entrega. Si hay alguna escuela secundaria que no lo tenga, habrá que hacerlo. El compromiso prácticamente de la federación está cumplido. Faltarán algunos títulos, sobre todo los nuevos, pero ya deberían estar ahí. Si hay un caso en particular, con mucho gusto lo atendemos. Quiero entender que el tema de los docentes de secundaria, las claves, se está refiriendo a los honorarios, porque son quienes no tienen acceso a derechos laborales. Nosotros tenemos un déficit de dos mil quinientas plazas docentes. Hemos hecho, desde que yo estoy en esta gestión, infinidad de insistencias con la federación. No hay una sola plaza estatal. A diferencia de estados como Yucatán, como Campeche, que tienen plazas estatales, federales y hasta municipales, el Estado no tiene ninguna de esas plazas. La única manera responsable que alcanza el Estado a hacer es a través de honorarios. Y tenemos personal de honorarios de quince años. Tenemos intendentes de quince años que ahí han estado y que en ese esfuerzo tendremos que ir entregando conforme nos vayan llegando. La federación, hacemos la insistencia y llegará cada una poco a poco, pero tendrán que ser adjudicadas de acuerdo a esa lista de prelación, que si tienen alguna observación, con mucho gusto la revisamos de manera muy transparente, pero no podemos adjudicarlas de otra manera. Para los docentes de todos los niveles educativos hasta a nivel bachillerato, es importante que concursen, es importante que lean esta ley y que en cuanto las plazas se tengan, pues serán adjudicadas de esta manera. Muchas gracias. Gracias. Tiene la voz la...